Durante su juventud, Silvia Pinal era una de las grandes admiradoras del ídolo Jorge Negrete. Veía todas sus películas y soñaba con algún día conocerlo en persona e incluso tener un romance con él. Sin embargo, Jorge sería para ella un amor imposible. Aún así, la vida se encargaría en el futuro de reunir a ambos artistas, pero en una situación tan difícil que al final a Silvia simplemente se le rompería la magia que el charro cantor le inspiraba, convirtiendo el amor que ella sentía por un enorme rencor. Rafael Van Kels fue un actor quien le doblaba la edad a Silvia Pinal. Sin embargo, él se convertiría en el primer novio formal de la actriz y finalmente en su primer esposo, contrayendo matrimonio con ella en 1947. Curiosamente, el padrino de la boda fue el gran Mario Moreno Cantinflas. No obstante, Silvia Pinal no se casó totalmente enamorada. Para ella, el matrimonio fue un escape de la represión de su padre, cambiándolo a él por otra figura paterna más dócil, quien la ayudó en su carrera artística y con quien tuvo a su primera hija, Silvia Pasquel, a los 19 años de edad en 1950. Sin embargo, cuando la pequeña Silvia nació, aunque Silvia Pinal ya había protagonizado algunas películas, la pareja no contaba con los recursos económicos para cubrir los gastos del hospital, por lo que no les podían entregar a la bebé hasta que no cubrieran la deuda del parto. Totalmente desesperada, Silvia pensó en recurrir a quien fuera su amor platónico, Jorge Negrete. La razón era que él era el presidente de la ANDA, asociación creada por y para ayudar a los artistas. Solo él podía facilitarle a ella dicha suma de dinero en aquel momento de angustia. Pero cuando Silvia llegó a las oficinas de la ANDA, Jorge se negó a atenderla, puesto que estaba en su hora de comida. Silvia decidió comprender que él estaba ocupado, por lo que decidió esperar todo el tiempo que fuera necesario. Cuando finalmente Jorge había terminado de comer, no solamente no atendió a Silvia, sino que le negó el préstamo económico que ella le solicitó, dejándola simplemente con la palabra en la boca. En ese momento, Jorge Negrete le rompió el corazón a la actriz que alguna vez sintió el más grande amor y admiración por su ídolo. Desde entonces, Silvia se decepcionó del hombre detrás del artista que era Jorge. Silvia ha guardado desde entonces una opinión sumamente negativa sobre el charro cantor, sumándose a la lista de artistas que tuvieron en su momento alguna experiencia o recuerdo no grato al lado de uno de los artistas más grandes de México. Dos años después, Silvia se divorció de su primer esposo, y al año siguiente, Jorge Negrete falleció a los 42 años de edad.